Todo pendiente respecto al pasado, la nota que les prometimos, el pasado de los chicos reality que al parecer es bastante controversial. Tenemos una larga nota que detalla todo al respecto, vean. Los chicos y chicas que participan en el reality de Mega tienen controversiales pasados. Y es que en sus respectivos países, sus historias parecen dignas de teleserie. Fíjese nomás en este titular que da muestra de lo que hablamos. De testigo de Jehová a chica Playboy, Flavia Medina se integra a Volverías con tu ex. Así ingresaba la farándula chilena a la sexy Flavia Medina de 29 años. Actual novia de Toni Espina que mucho tiempo llevó una vida ultra religiosa. Para terminar siendo en Argentina una sexy conejita Playboy. Que protagonizaba películas eróticas. Sin embargo, ella ahora dice que de eso pasaron 10 años, desde que fue chica Playboy, así que ahora también está en otra etapa. Pero que fue un acto de rebeldía convertirse en esa chica Playboy. Y que ella descubrió que es muy sensual, muy sexy y que ella no lo podía apuntar. Mira, yo creo que cada quien toma sus decisiones en la carrera. Pero ser una conejita Playboy, obviamente ya de por sí eres un símbolo sexual. Y eso obviamente va a abrir puertas, ya sea en el ámbito que quiere manejarte. Ahora en los reality ya sabemos que hay mucha piel, mucho atractivo visual. Entonces siempre es bienvenido eso. O sea, claramente no son niños que arrastraban la bolsa del pan. Todos conocían esto de las luces, la fama. Algunos han tenido reality ya en el cuerpo. Incluso algunos se conocían de antes y eso obviamente les hace jugar un juego extremadamente simpático para la teleaudiencia. Otro que también cruzó la cordillera es Joaquín Méndez. De hecho allá era pareja de Flavia Medina, a la cual conoció vía Instagram. Aunque de adolescente trabajó protagonizando comerciales, participando en teleseries y animando programas infantiles. Las llamadas recientes se eliminan. De ahí el joven de 29 años llegó a nuestro país para tratar de conquistar a nuestra ex michile Camila Recavarren. Mira, en Argentina él no es como conocido, no es conocido. Porque en Argentina uno puede trabajar en comerciales, hacer cosas en televisión. Pero la popularidad que él tiene hoy día en Chile, él no la tiene en Argentina. Una historia bastante curiosa es la Doriana Marzoli y Gala Caldirola. Quienes tienen un pasado en común con nombre y apellido. Llamado Alberto Santana. Te quiero decir que el caso Alberto, que es la pareja de Gala, nunca fue comprobado. Ellos se vieron en un balneario bastante exclusivo junto a Oriana. Se especuló que eran pareja, que tenían un romance, que Oriana había osculado a Alberto. Pero nunca se comprobó, no hay fotografías ni instantáneas de aquello. Por lo tanto, queda en un cimento de la televisión española. Pero podría ser en ese terreno que hayan compartido ya a un hombre lo que también explicaría esta animadversión que existe entre ellas. ¿Puede haber algún pasado oculto, incierto? ¿Creen que eso es todo? No, tenemos más detalles del pasado de cada uno de los chicos realities. Eso, a la vuelta de la pausa. Espérenos unos minutos y seguimos con más de este controversial pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!